Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta noche a la celebración de la boda de Eric y Gabriela. Gracias por venir a ver este compromiso que ellos hacen. Hoy hacen un juramento, juramento de amor, de fidelidad, juramento de estar en las buenas y en las malas juntos, juramento de ir creando a los hijos con sabiduría e inducación, un juramento que durará toda la vida. Para eso vamos a invitar a un pequeño programa que tenemos preparado. Primero, entrar a la corte de honor. Damos un fuerte aplauso a Melania y Diego. Fuertísimo el aplauso, que se escuche. Ahí está, los pobrecitos. Melania y Diego, que nos acompañen esta noche. Seguidamente, también recibimos con un glorioso aplauso a Amina y Elvis. Vamos y caballeros, ayúdenme a recibir con un fuertísimo aplauso al novio, Eric, que viene acompañado de su papacito, don Manuel Alcapiña, y su mamá, la señora Elsa Tapia. Fuertísimo el aplauso, que se escuche. Ahí viene el novio. Fuerte, fuerte el aplauso. Seguidamente, recibimos al niño Joshua, que entra con los anillos del compromiso. Fuerte el aplauso. Patricio, para la señora. Seguidamente, fuerte el aplauso, recibimos a la mamá de la novia, Patricia, que viene acompañado de su esposo, Ángel. Fuerte el aplauso para los papacitos. Fuerte el aplauso. Y amigos, seguimos, seguimos en esta noche, damos la convivencia a una linda damita, la señorita Sakina, que es la dama del amor. Fuertísimo el aplauso, que se escuche también, que nos acompañe esta noche. Bueno, amigos, ayúdenme a decir con fuerte aplauso al niño Christopher, que viene con las flores. Christopher, que viene con nosotros. Bueno, amigos. Y en el momento que todos creamos, nos ponemos de pie, por favor, para recibir con un fuertísimo, fuertísimo aplauso a la novia que viene con Camila García, que viene a acompañar a su papacito, el señor Santiago García. Fuertísimo el aplauso. Que se escuche. Fuerte el aplauso con esa novia. Fuerte el aplauso con esa novia. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Bienvenidos. y mujer tenemos la primera lectura que se va a estar leyendo a la persona adecuada para compartir ese mensaje pero me siento muy feliz de que los dos me hayan elegido la clave del amor es entender, la capacidad de comprender no solo la palabra clara también esos gestos tácticos, las pequeñas cosas que dicen mucho por sí mismas la clave del amor es el perdón, aceptar las fallas de los demás y perdonar los errores sin olvidar, pero recordar lo que aprendes de ellos la clave del amor es compartir, enfrentando tus buenas fortunas así como las malas juntos, ambos, conquistando problemas, buscando siempre maneras para intensificar su felicidad la clave del amor es dar, sin pensar en regresar pero con la esperanza de una simple sonrisa y al ceder pero nunca darse convención la clave del amor es el respeto darse cuenta de que son dos personas separadas con diferentes ideas que no se pertenecen el uno al otro pero pertenecen el uno con el otro y comparten ese vínculo nuevo la clave del amor está en todos nosotros se necesita tiempo y paciencia para desbloquear todos los ingredientes que conlleva su umbral es el proceso de aprendizaje continuo que exige mucho trabajo pero las recompensas valen más que el esfuerzo y esa, queridos sobrinos, es la clave del amor que la pausa hoy, que es mucho ejercicio every year, estos anillos de boda son círculos y los círculos son simbólicos del amor dado libremente, no tienen principio ni fin deja que estos anillos te recuerdan siempre los votos que prometes hoy y pedimos, Señor, bendice estos anillos y los dos que no te cambian llénalos con tu santa presencia su amor y protección para siempre amen keep holding hands give each other a little squeeze send each other some love for now your hands become the instrument that holds your ring which is the symbol of your marriage so here is your hands blessing these are the hands of your best friend they are young and strong and full of love for you they are holding each other on your wedding day as you promise to love each other today, tomorrow, and forever now by the power invested in me by the New Light Sanctuary in the state of New York I now declare you husband and wife to be sealed with a kiss thanks y boyfriend thank you comenta very much thank you very much a kiss thank you thank you ありがとうございます esta noche junto a nosotros. Siguiendo con la programación, tenemos el Rictis a cargo del papacito, el señor Manuel Aucapiña. Buenas noches a todos y gracias por venir al matrimonio de mi hijo y de mi nueva hija en mi casa. Estoy muy agradecido por todos por su presencia y me hace muy grata de amigos, familiares por darse cita hoy. Estoy muy nervioso y ustedes saben. Y ojalá todos disfruten esta noche y sepan disculpar por todo lo malo. Ojalá que nada malo, que todo sea bueno para todos esta noche y disfruten. Y quiero hacerte brindes por mis nuevos hijos y salud. Salud. ¡Gracias! 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 Damas y compañeros también el papá de la novia el señor Santiago García quiere y dice a ustedes ¡Cuántos aplausos para recibir a Santiago! ¡Gracias! Bueno, buenas noches a dos y gracias por haber venido me siento contento pues aquí estar con mi familia mis amigos aquí con mi hija y pues bueno en el matrimonio de ella con mi hierro pues entonces gracias por haber venido a todos la verdad solamente deseo que les de eso lo mejor en el mundo ¿entienden? y felicidad lo único que puedo yo es desear que Diosito las bendiga siempre y bueno pues paganos una vez hija mía con todo el corazón del mundo te amo y siempre te amo a Dios siempre serán mi bebé le amo mucho gracias por todos y pues que disfruten esta noche amistades míos y todo gracias muy importante un placer un placer el señor Santiago ahora vamos a pedir al novio y a la novia que se ponga al frente por favor mira mira bueno llega el momento que todos queremos dar las buenas vibras desearles lo mejor así que vamos a pasar a felicitar felicidades felicidades toda la vida Venimos todos a ti para expresarte nuestro amor Para agradecer tu oración y agradecerte con el dolor Recibe mi confesión en esta ofrenda musical Que llevo a todo el corazón de un cantón Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Aprovecha tu oración y todos queremos regresar Lo que sentimos a sentir y es cariño de verdad Por ser tu día y tu final Con estas copas de licor que simbolizan esta vez un gran amor Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades en este día Que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades Que te investiga toda la vida Te dimos todos a ti para estar en el amor A la gente que te lo dijo y a tu gente que te lo dijo Residimos recién en estos momentos de estar Y a todos los ojos te encantan Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Aprovechan la ocasión Todos quieren su sal Porque sentimos de ver Y es que no es verdad Por ser tu día y me cae Tú no estás como el licor Que si morís de otra vez Un gran amor Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Pues ya tu día dispuesto a mil regalos con ti Y aquí pases como un sol Que se sabe en este fin Que se sabe en este fin ¡Bien! ¡Felicidades! 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 Que tengas que luchar toda la vida! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Aprovechando la pasión todos queremos empezar lo que sentimos en fin y esperando revolgar Por ser tu día y el final ¿Dónde estás con lo que dijo? Te siento de ser cada vez Un gran amor Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tenga en dicha toda la vida Hoy se apude a ilusión Con mi regreso a ti Que brille más duro Es que sale el tejido Que para siempre se hacía Que vida mucho sin más Que nunca desechar este cantar Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades Felicidades en este día Felicidades en este día Felicidades en este día Toda la vida Hoy se apude a ilusión Te dimos todo a vivir Para expresar tu amor Para desearte tu amor Y abrazarme tu dolor Recibe mi fundación En este año Que venga en dicha toda la vida Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Aprovechando la ocasión, todos quedan sin estudiar, porque te quiero sentir, y es cariño de verdad, por ser tu día y tu día y tu día estás con tu creador, que siempre es el único que es un gran amor. Felicidades, felicidades, felicidades en este día, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Felicidades, felicidades en este día, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Felicidades, felicidades, felicidades en este día, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Felicidades, felicidades en este día, felicidades, que tengas dicha toda la vida.